Python es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma, multiplataforma y con tipado dinámico. Interpretado quiere decir que no se compila, es decir, vamos a escribir el código su fuente, lo vamos a ejecutar sobre el intérprete y él nos va a ejecutar el programa. No hará falta generar un ejecutable en código máquina, con lo cual perdemos velocidad pero ganamos en interacción. Multiparadigma quiere decir que soporta diferentes paradigmas de programación. Podemos hacer programación orientada a objetos, programación imperativa clásica o programación funcional. Multiplataforma quiere decir que vamos a encontrar diferentes ejecutables para cargarlos en diferentes plataformas y el tipado dinámico lo que nos va a permitir es trabajar con variables a las que previamente no tenemos por qué definirles qué tipo de objeto van a guardar. Python es un proyecto open source de código libre que mantiene la Python Foundation. Podemos descargar las dos versiones existentes de Python desde la web python.org. A la hora de descargar nos vamos a encontrar que mantienen dos versiones, la versión de Python.3.5 y la versión Python 2.7. El lenguaje es similar pero existen diferencias entre uno y otro. Antes de compilar o interpretar un programa hemos de tener muy claro en cuál de las dos versiones está escrito el código fuente. Instalarlo es tan fácil como hacer clic en la sección Download y descargar la última versión existente para nuestro sistema operativo. Una vez descargado e instalado, nosotros en nuestro caso vamos a utilizar la versión 2.7. Podemos ejecutar Python o compilar programas de tres maneras distintas. La más sencilla y directa es abrir un símbolo de sistema, escribir Python y se nos carga directamente el intérprete de Python. Cualquier instrucción que escribamos aquí dentro se interpreta y se ejecuta por el intérprete de Python al momento. Otra cosa que podemos hacer es utilizar un editor de texto, como puede ser el notepad que viene por defecto con Windows, para editar un archivo. Normalmente los archivos de código fuente de Python tienen la extensión .pi, así que voy a ejecutar el notepad que abra el archivo hola.pi. En este archivo de texto plano voy a escribir las instrucciones de Python y grabo el archivo. Cuando desde el símbolo escribo python hola.pi ejecuta el programa. La segunda forma de trabajar con Python es utilizar un editor de texto un poco más elaborado. Podemos utilizar, por ejemplo, sublime.txt, que es un editor de texto muy apreciado por programadores y hackers, o Notepad Plus. Estos editores de texto son similares a un blog de notas, pero que nos permiten integrar la interpretación de Python directamente con el propio editor. La tercera forma, que es la más recomendable para empezar a trabajar, es buscar un intérprete de Python online. En nuestro caso vamos a trabajar con repl.it. Esta web online me permite ejecutar instrucciones en el intérprete de Python aquí a la derecha o escribir programas en Python directamente en la ventana de la izquierda y después ejecutarlos haciendo un clic en Run.